¡Suscríbete! 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 ¡Vacaciones! ¡Me voy de vacaciones! ¡Mendé el estilo torrente! ¡A Cancún! ¡Prepara la maleta hermano! ¡A Cancún! ¡Roy Delgado, Enrique, Hombre Libre! ¡Vacaciones! ¡Me voy de vacaciones! ¡Trigo mal! ¡A Cancún! ¡Rique, Hombre Libre, Jamel! ¡A Cancún! ¡Va a nivel 4Catola! Nos vamos a Cancún, prepara la maleta Iré bebiendo ron en el avión como Melendi gafas de rapero, flores en la camiseta y un bañador de fardas, huevos, tangaxi, horas trimitadas Puedo hacer el tonto porque nadie me conoce Aquí en Cancún la vida es un eterno goce No voy a dejar mi piel expuesta ni un segundo Me puse tanta crema que ni se me reconoce Con esta visilla todo es una maravilla Pasaré toda la tarde en la sombrilla que alquilé No salgo de la playa ni tampoco suelto el vaso La cultura me la paso por donde ya sabe usted Sácame una foto en la palmera Sácame otra foto y que se vea la playa entera Saca al camarero agitando la coctelera Que el alcohol también está incluido en la pulsera Lo he pagado todo por adelantado Disfruto de Cancún sin gastarme un centavo Métete en el agua y si quieres yo te grabo Vas a dar envidia, eso lo tengo claro Las sandalias siempre van con calcetines Por 500 euros me llevan a ver delfines Me sienta fatal el picante en los tallarines Cuando me hablas de la vuelta a casa me deprimes Quise ver los peces en el agua antes de irme Pero el chaleco salva vidas, no me deja sumergirme Entre foto y foto voy a divertirme Meto la barriga pa' dentro y me pongo firme Entro en el agua, piso el coral Me llevo conchas de la playa y no me siento mal Sácame una foto en pleno atardecer En una posición de yoga y que parezca espiritual Vacaciones, me voy de vacaciones Pero el estilo torrente A Cancún Prepara la maleta hermano A Cancún Lo he delgado, rico y hombre libre Vacaciones, me voy de vacaciones A Cancún Rico y hombre libre, llame A Cancún No vive el frotador otra vez A Cancún Nos vamos A las nenas A las nenas A el amigo Para el que tiene envidia A Cancún A Cancún